En la unidad educativa Ángel Polivio Chávez arrancó el programa del Diplomado Bachillerato Internacional. Esta nueva modalidad de estudios ofrece a las alumnas una experiencia educativa con un enfoque internacional. El Bachillerato Internacional es una organización que ayuda en este caso a las instituciones educativas, a las organizaciones, a que nos adentremos en el mundo de la educación internacional. La meta precisamente del Bachillerato es crear o formar jóvenes solidarios, informados, ávidos de conocimiento para que en el día de mañana sean el futuro y lo que es más importante nos ayuden en el cuidado del medio ambiente y del planeta. Al momento un importante grupo de alumnas se encuentran asistiendo a clases llevando el estudio simultáneo de seis asignaturas y una serie de componentes obligatorios durante dos años. Este importante programa, bueno, venimos dos años de trabajo consecutivo con el equipo pedagógico que maneja el Bachillerato Internacional, pero precisamente la carta de autorización se nos entregó para que funcionemos el 25 de agosto de este año. Venimos ya funcionando con 19 estudiantes el Bachillerato Internacional. La institución educativa hoy en día brinda servicios educativos de calidad con docentes altamente capacitados y el Bachillerato Internacional es un ejemplo para alcanzar la renovación científica, intelectual y tecnológica con un cambio de mentalidad a nivel nacional e internacional. Pensón de estudios precisamente de lo que se trata en el Bachillerato Internacional. Tenemos materias como es Historia del Mundo Contemporáneo, tenemos Biología, que es la materia que van a escoger ellas, teoría del conocimiento, tienen también un programa de matemáticas, estudios matemáticos un poquito avanzado, tienen lo que es la materia de lengua y literatura y lo que es más importante, la materia que les va a ayudar a comunicarse con el resto de estudiantes que es el inglés. Las estudiantes que han accedido a este modelo educativo destacan que es una nueva oportunidad para desarrollar sus habilidades académicas básicas que requerirán sus estudios universitarios posteriores y la profesión que elijan. Pienso que es una nueva oportunidad que nos llevará a más que a ser profesionales, nos llena de capacidades como de solidarios, independientes, indagadores, investigadores, es una preparación para la universidad, entonces creo que eso del colegio abrirnos las puertas para este nuevo proyecto ha sido de gran ayuda para nosotros y tomar la iniciativa de entrar al Bachillerato Internacional es como la mejor decisión que hemos tomado, porque es arriesgarnos, arriesgarnos a ganar. Bueno, en este Bachillerato Internacional es algo muy eficaz, que nos servirá en nuestro futuro para llegar a ser alguien en la vida, no sólo como el nacional, sino que aquí podemos experimentar otros países, más conocimientos, más saberes previos de los que ya tenemos. Con imágenes de Will Mercury, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV.